Esa partecita muy conocida Gracias por tanto Y tanto amor Feliz estoy Olvidando al pasado Yo le dije adiós Muchísimas gracias ¿Y cómo la están pasando? Bueno, en este momento quiero despedir con esta cancioncita Una cancion que es mi orgullo Porque bueno, esta sonando en diferentes medios de comunicacion Y quiero darte lo mejor Pero no sé qué te pasa Y no entiendo el porqué Y no me escribes Y no me llamas Estás muy lejos Y no sé de ti Yo he cumplido todo lo que un día te juré Te soy sincero al decirte quiero Pero en mi conciencia queda Yo también Pues ya lo entiendo Y no entiendo si prefieres Que un día te juré Yo soy sincero al decirte quiero Pero en mi conciencia queda Yo siempre Pues ya no entiendo si prefieres con lo nuestro Que esto te va a terminar No quedan fuerzas No quedan fuerzas y decidas Que me marchen Y que todo esto quede atrás Quede atrás Te he cumplido todo lo que un día te juré Yo soy sincero al decirte quiero Pero en mi conciencia queda Pues ya no entiendo si prefieres con lo nuestro Que esto te va a terminar No quedan fuerzas y decidas Que me marchen Y que todo esto quede atrás Que me marchen Que me marchen Gracias Hasta la próxima Se vienen muchos más artistas en este momento El aplauso que se escuche Del cariño de la gente de San Pedro de la Bendita Sonría la cámara, la fotito, el recuerdo Y vamos a continuar Eliana disfrutando de esta noche especial Invitarlos para el día de mañana La elección reina de Catamayo 2013 En los interiores del Coliseo Ciudad de Catamayo Gracias por ver el video Gracias por ver el video